Ahora tenemos un llamado con un querido vecino de la ciudad de Buenos Aires, vecino del barrio de Flores, él es Martín Cachi Flores. Martín, ¿estás por ahí? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Martín, Giselle Muñoz y Emiliano García Blaya de este lado del dial. Muy bien, acá en esta tarde nublada, gris en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, contentos de tenerte acá en este llamadito. Y bueno, contanos un poco, hace una semana aproximadamente salió una nota en el diario Clarín poniendo en escena el incremento de la inseguridad y la violencia en los barrios, aquí en Capital y también en el Gran Buenos Aires. Bueno, fuiste partícipe de esa nota con la preocupación como vecino. Contanos un poco. Ya hace unos cuantos años estamos organizados con un grupo de vecinos haciendo las estadísticas sobre lo que son los hechos de inseguridad, sobre las irregularidades en el barrio, sobre los negociados acá en el barrio, sobre todo, enfocados solamente en la Comuna 7. Y más o menos hace unos 10 años, un poquito menos, que venimos con esto. Y bueno, siempre, todos los años como que sale una estadística nueva, oficial, no oficial. Y bueno, esta vez también vino una nota con Clarín para preguntar un poco sobre esto, a ver si era tan así, si no era tan así. Y sobre todo las problemáticas que tiene Flores, que une muchas problemáticas que tienen los otros barrios, pero todos nucleados en el mismo barrio, ¿no? Lo cual lo hace como un saldo de cultivo enorme. Tal cual. Escúchame, Cachi Emiliano, te habla. ¿Cómo andás? Un gusto, Emiliano, ¿cómo te vas? Bien, igualmente, che. ¿Vos qué haces en el barrio? ¿Cuál es tu actividad principal? Eh, vecino, básicamente, pero hace un par de años como que tomé un poco el lugar como de dirigente social, digámosle, sin partido político, digamos, ¿no? No estoy bajo ninguna bandera política, lo cual para ciertas cosas me juega a favor, como por ejemplo para sentarme en la mesa con todos los comuneros, con cualquier comunero de turno, me siento en la mesa del centro de comerciantes del barrio, de las asociaciones civiles, de los clubes culturales, de los centros culturales, como que al no pertenecer a ningún partido, en ese sentido, tanto las instituciones como la parte política, social, cultural del barrio, me buscan como para hacer de enlace entre todos los otros organismos, sectores políticos y cosas así, digamos. Eso es como una problemática en el barrio, del tipo que sea, generalmente... ¿Te enterás y participás? Sí, sí, me terminan acudiendo o mismo me llaman de la comuna, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo, Desarrollo Social, le estaba pasando mi número personal a la gente de los comedores, merenderos del barrio, para que se comuniquen conmigo, para que le consigamos asistencia, por ejemplo, y soy un vecino más, en realidad. Bueno, necesitamos comuneros como vos, así que andá pensando, o armar tu agrupación, o que te enganche en algún lado, porque necesitamos comuneros que tengan el nivel de actividad que tenés vos. Tuve propuestas. Bueno, venga. Tuve propuestas en las últimas elecciones, le hemos perdido, tuve propuestas. Claro. Bueno, andá al otro, así le sacamos uno, porque algunas ideas que tenemos y planteo que haces vos no son precisamente del otro lado de la vía. Pero escúchame, también quería consultarte algo, porque la gente por ahí no conoce, aparte porque nos están escuchando de Australia. En Flores hay varios centros comerciales a cielo abierto, o sea, concentración, para quien no sabe, la concentración extrema, en este caso, de comercio, y generalmente vinculado a un rubro. En Floresta tenés la parte de construcción, en otro lado tenés la parte de, qué sé yo, de ropa, y acá tenemos justamente, bueno, yo estaba nombrando Palermo ahí, pero más fuerte que Palermo es Avellaneda, la calle Avellaneda del Flores Norte. Exacto. Ahí tenemos un tema, los que conocemos el barrio de toda la vida, y de venir al barrio de toda la vida, y ahora vamos a comprar y recorremos, ahí ha habido unas metamorfosis, no solamente visuales y laborales, sino de todo tipo. Concentración de plata, concentración de gente, concentración de quilombo. Sí, mira, la zona comercial de Avellaneda que nombraste, para el que no conoce, hoy en día es mucho más grande que 11, o sea, superó ampliamente lo que es 11, con lo que eso implica, que 11 es un, todo el mundo sabe lo que es, es mostruoso. Bueno, hoy en día Avellaneda superó prácticamente, va, superó totalmente a 11, y lo cual trae un montón de problemáticas que la gente quizás no se ve y el vecino del barrio lo puede ver. O sea, tenés desde lo más superficial, por ejemplo, arrancando de lo superficial, que es el cabo de tránsito, a todo esto le suman bicisendas en la zona comercial. No, no, es tremendo, es tremendo. O sea, no hay espacio y hay bicisendas, después, o sea, siguiendo, vamos de lo superficial a lo más profundo. Tenés la parte de tránsito. De tránsito tenés en las calles normales, en la calle común de barrio, estacionan micros de doble piso, de lo de larga distancia, porque vienen del interior a comprar. Se llenó de, digamos, casas que eran cascos históricos del barrio, de cuando Flores era una quinta, hablamos hace más de 200 años, que debería ser patrimonio cultural y de la ciudad. Las tiraron abajo para hacer garaje a cielo abierto, donde estacionan autos micros. O, por ejemplo, la casa Alfonsina Storni se tiró abajo para hacer una galería comercial. Dios. Y estamos pasando de lo superficial a lo más profundo. Después tenés, bueno, no tenés una sola rampa libre de acceso para personas con discapacidad. Después tenés, por ejemplo, la famosa disputa de los manteros, que había en Once, ahora están Flores, con la mafia que eso trae atrás, porque no es simplemente una persona pobre que está buscando la forma de laburar, porque no deja de estar trabajando esa persona, sino todo lo que hay atrás, del que todos los vecinos sabemos dónde se guarda la mercadería y que esa gente está regentrada y... Sí, los explotadores de todos los rubros, ¿no? Pero ahí como más extremo. Sí, porque se ve, porque hay muchos senegalés, mucha gente con muchísimas necesidades, que no les queda otra que aceptar lo que le den, las miserias que le den, y vos, a ver, cuando la gente se va de Flores a las 5 de la tarde, que cierra todo, el vecino del barrio, después ves dónde vive esta gente. Entonces vos ves que viven en un tipo local comercial con la persiana baja, y hay quizás 15, 20 personas tiradas en el piso viviendo ahí adentro, con el candado puesto del lado afuera. Y al día siguiente sacan el candado y las personas salen a laburar, y eso alcanza con caminar por las calles del barrio, para verlo, ¿no? ¿Cómo? Para verlo, digo, se ve, el vecino lo sabe. Sí, sí, hace poquitos años murió una familia incinerada, en un taller clandestino, en Flores, porque se prendió fuego y no podían salir porque estaba puesto el candado del lado afuera. Y vos hoy en día caminás, cuando cierra Avellaneda, la calle Avellaneda, de todas las paralelas, vos ves que están todas las personas bajas con los candados puestos de afuera, y vos mirás para arriba de los locales, que están las ventanas con rejas, y hay gente adentro. Mirá. Entonces, si está el candado puesto de adentro, de afuera, perdón, no hay mucha ciencia, y no hay que ser un ingeniero para darse cuenta, darse cuenta que esa gente está esclavizada, está encerrada ahí adentro. Claro. Y vos ves familias enteras ahí adentro, y en verano ves que están todos los brazos colgando para afuera, tipo cárcel, como buscando un poco de aire, y al día siguiente les abren la puerta y salen, como si fuesen animales. Y claramente ahí hay complicidad de las comisarías locales, digo, si ustedes y los vecinos pueden ver esto, ¿qué pasa? Que las autoridades que tienen que estar controlándolo no lo ven. Hay total complicidad de todo tipo, tenés desde la complicidad política hasta la policial, y de todo tipo, porque, nada, hay millones de denuncias, la Alameda ha hecho millones de denuncias sobre esto, los vecinos hemos hecho millones de denuncias, yo he sacado fotos, videos, y quedo a la fiscalía a presentar denuncias. ¿Defensor del Pueblo, algo? ¿El Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, algo con esto, tampoco nada? No, queda todo ahí, porque mueve todo, o sea, te dicen que sí, después queda todo ahí, porque vos ves que no solamente que no cierran los talleres clandestinos, sino que se multiplican cada vez más, porque antes la zona comercial de Avellaneda eran cuatro cuadras por tres cuadras. Sí, Avellaneda está proveyendo de cosas textiles al país. Claro, hoy en día la zona va, para que te des una idea, más de diez cuadras de largo por ocho de ancho. O sea, estamos hablando de que ya es una monstruosidad que es imparable, con lo que sabemos, con la plata que maneja y que mueve esta zona, sabemos que es imparable, que es un negocio monstruoso. De hecho, hace un par de años hubo una toma en la comisaría de flores, que se tomó a la comisaría para reclamar sobre inseguridad, sobre lo que pasa en Avellaneda, sobre lo que pasa en el barrio, porque aparte no nos olvidemos que flores tiene adentro del barrio, en la Villa 1114 también. Totalmente. Que es uno de los mayores distribuidores y tipos de droga de Buenos Aires. Entonces, flores tiene un montón de problemáticas distintas, todas súper grandes e importantes, pero todas nucleadas en nuestro barrio. Entonces, se hace un caldo de cultivos que es prácticamente imposible de controlar. Y pensando un poco ahora de nuevo en lo que es la política de seguridad, ahí en la nota se mencionaba que están los vecinos y vecinas tomando la decisión de protegerse y de implementar medidas, ya sea cámaras, rejas, grupos de WhatsApp. Y esto quizás también trae el debate de la importancia del control ciudadano también de la seguridad, ¿no? Por supuesto que hay que exigirle al Estado que nos proteja. Digo, ¿pero cuál crees que debería ser la participación en la seguridad de los vecinos, más en los barrios acá de Capital? Y yo ahí tengo como una disyuntiva, porque yo entiendo que el vecino ponga rejas, alarmas y se organizen con los de la cuadra, o sea, mandan un mensaje al grupo de la cuadra, estoy llegando y salen todos a la ventana, prenden las luces de los reflectores que salen en las calles. Yo entiendo esa parte, pero para mí eso no soluciona nada. Claro. Yo creo que la solución es que los vecinos se organizen, como pasó en aquella toma de la comisaría, y salgan a la calle. Y salgan a la calle y tomen la comisaría, o la cuadra, o la puerta, o la comuna, y que los vecinos se organizen. Porque la vez que los vecinos se organizan, hay cambios, pasan cosas. Cuando se tomó la comisaría, tuvieron que echar a toda la cúpula. O sea, se fue toda la cúpula de la 38, que era la comisaría en cuestión, sacaron a todos, no quedó uno. Está bien, trajeron a los que habían echado el urano, ¿no? A los que sacaron el urano lo trajeron para Flores, y al de Flores lo ascendieron. Claro. Lo mandaron a un cargo administrativo. Sí, sacaron los sujetos, pero no cortaron el negocio, digamos. No, porque vos ves que acá los prostíbulos siguen exactamente igual, con fachadas de otra cosa, y hay un garage que funciona como garage, y todos sabemos que es un prostíbulo, hay prostitución por todos lados, lo cual no está mal si es ilegal. Pero cuando vos sabés que hay un negocio atrás, que las chicas están esclavizadas, que hay lugares donde vos nos consta que están en contra de su voluntad metidas ahí adentro. Entonces, cambian los personajes, pero es lo mismo. Pero por lo menos hace ruido, sale en todos lados, y a la quinta vez que lo hagas, no les queda otra que hacer las cosas bien. El problema es que el vecino no se compromete. Es una cuestión lógica también de miedo, ¿no? Porque no es solamente miedo a la inseguridad, al delincuente, mayor miedo es al otro, a la policía, quizás, a autoridades, a la policía. Sí, al crimen organizado, digamos, entre la policía y los que delinquen, o los que utilizan... Al legal. Claro. Al blanqueado, digamos. Al legal. Yo les contaba, yo estuve dos años con amenazas de muerte y con custodia policial de parte de la federal en mi casa, porque no me podía custodiar la policía de la ciudad. Claro. Entonces, desde el Ministerio de Seguridad de Nación, yo estaba, digamos, custodiado, por ejemplo, en mi casa, en la casa de mi viejo, por todas las denuncias y por todas las cosas en las que me estuve metiendo. Hoy por hoy, qué tremendo eso, che. Hoy por hoy, te hago una pregunta, porque no me imagino lo que es vivir custodiado, entre comillas, o protegido, cuando en realidad el que te tiene que proteger es el que te está amenazando, ¿no? Claro. Es una cosa muy rara. Hoy por hoy, cómo la lista de tres cosas más graves que pasa en un barrio donde debería estar explotando, en el mejor sentido de la palabra, el comercio, el dinero... Porque me pasó una cosa muy loca, yo voy mucho a la zona. Y la otra vez fui y estuve un rato largo, ponerle, no sé, de media mañana hasta entrada de la tarde, y me agarré una hambre, tipo una, y no tenía donde comprar algo para comer, ¿viste? No veía facilidad. Entonces se convirtió en una especie como de zona, de desierto ultrapoblado, la zona de las ochenta manzanas de lo que decís vos, que es más grande que once ahora de Avellaneda, y dije, guau, qué poco, cómo quedó el vecino acá, ¿no? Que no tiene almacén, que no tiene quiosco, que no tiene nada, porque todo el negocio pasa por el metro cuadrado de la explotación que puedes hacer ahí. Exacto, bueno, y probá algún día a ir a las seis, siete de la tarde. Sí, sí, ya fui. Tierra de nadie. 80 manzanas de oscuridad, y ni una sola persona caminando, porque no hay vecinos. O sea, los pocos vecinos que habían, les compran las casas, o los amenazan, o se tienen que ir, y quedan todas personas bajas. Si mirás para arriba, ahí ves lo que hablábamos antes. Pero, o sea, no queda, se ha perdido, perdón, ¿eh? Se ha perdido la total fisonomía del barrio. O sea, todo lo que era el barrio, esa parte del barrio, se perdió por completo, y ya es irrecuperable, ¿no? Claro, eso ya está. Eso ya está. Supongamos que ya está decidido que, bueno, va a ser un horrible, y todo lo demás. ¿Cuáles son las tres cosas, te decía, o cuatro, lo que vos digas, que están en la agenda, en tu agenda, en la agenda de alguien que es perseguido por la policía, por ejemplo, y por personas que están en la, en el AMPA, de la zona de Flores Norte, ¿qué son las cosas que urgentemente habría que resolver? Bueno, ahí cito una mención a la gente esclavizada, ¿no? Me imagino esclavizados, ya sea por trabajo sexual o por trabajo en la venta callejera o costura o lo que fuere. ¿Qué otras cosas decís? Bueno, esto ya no puede esperar más. Puntualmente de Flores Norte, los talleres clandestinos, después el patrimonio cultural e histórico, arquitectónico del barrio, que todavía quedan un par de cascos históricos de condurón estancia del señor Flores, justamente, que es el que le da el nombre al barrio, proteger esas casas que no las tienen abajo, que ya están todas tapeadas, ya les tiran la ventana, porque son próximos destinos comerciales. Flores Norte prácticamente es lo que es la parte arquitectónica del barrio, los talleres clandestinos, consumo, urgencia, todo lo que es el suministro eléctrico, porque se vive cortando la luz en el barrio por la gran demanda de consumo eléctrico que tiene, que es brutos equipos aéreo acondicionado, pero industriales, funcionando las 24 horas del día en las galerías, por más que estén cerradas, están funcionando igual, siguen funcionando para que al día 7 esté refrigerado cuando llegan, entonces todos los barrios se quedan sin luz. Es una zona ultraindustrial que no tiene ni la estructura, ni el lugar, no era el lugar para hacerlo, no era la... Aparte que se vaya transformando solo en el monstruo que se transformó, sin ningún control, sin ninguna... Claro, aparte, calcular que está, la zona comercial de la llanera, para el que no lo conoce, está a dos cuadras de la vía del tren. De esas vías del tren, de 10 cruces que tenés, solamente están habilitados dos para el tránsito. Claro, es un embudo. Es un embudo, y hay que ir en un puente, el puente al lado de la avenida Nazca, que en la avenida Nazca podés estar dos horas de tu vida esperando que pase el tren, porque cuando baja la barrera ahí, la barrera baja cuando el tren está en Floresta y en la estación de Flores, entonces está siempre baja la barrera, porque siempre hay un tren en alguna de las dos estaciones. pero vos en qué barrio vivís, porque yo a veces ando por zona norte de la ciudad y está lleno de zapitos, pasos por bajo nivel, puentecitos, ¿vos me estás queriendo decir que en todo Flores, todo Caballito, todo Liniers, todo Villalura no hay un solo paso bajo nivel del tren? Mirá, no me vas a creer, no me vas a creer, pero no hay un solo bajo bajo nivel, hicieron solamente un puente a una cuadra de la avenida más grande que tiene el barrio, hicieron un puente ahí de una sola mano, el cual hoy en día entre paréntesis lo usan como estacionamiento al aire libre así como lo escuchas, es un puente donde están los coches con freno de mano y te la pito arriba, o sea que prácticamente ya no se puede circular por el puente tampoco para pasar la vía, porque ahora funciona el estacionamiento, y nada, no me vas a creer, pero pasan esas cosas en Flores. Sí, te creo porque lo digo con... Mirá, te voy a contar algo, yo soy de la zona y circulo, tanto este oeste como norte-sur, yo soy de Liniers, pero mi vieja de Flores, mi hermano de Flores, mi otro hermano de... Toda la zona esa la conocemos de memoria. Nunca usé ese puente. No lo usa a nadie. No lo usa a nadie porque no tiene utilidad. ¿Quién le pensó la idea de poner esa porquería ahí? O sea, no tiene sentido. yo tengo mi teoría súper reforzada. A ver. Al lado del puente ese que hicieron para los autos, hicieron también un puente peatonal. Ah, mirá. ¿No? El puente peatonal, según las cuentas que hicimos, tiene más o menos para cruzar la vía, que son... ¿Cuántos? 8 metros. 8 metros. 8 metros. Máximo. Bueno, el puente son 240 metros para cruzarlo. Ah, una vueltota. Ah, y el dato del color, que la entrada al puente peatonal está a 15 metros del paso a nivel de la vía. O sea, vos podés pasar caminando a 15 metros por la mano normal. O, claro, optar por... O hacer 240 metros, si querés. Ah, muy bien. Esperá, ¿no será para runners? Ah, o sea... Para runners, para runners, el puente. Sí, o sea, lo que hicieron fue un hermoso lavado de guita, alguien se quedó con un hermoso vuelto, claro. Y hicieron un puente peatonal monstruoso de 240 metros al lado de un pasado nivel. Que tampoco usted nunca. Que entre paréntesis, el de Cuenca, que entre paréntesis también estaba recién hecho. Ah, mirá. Recién hecho. Sí, Qué bárbaro, es tremendo, Flores va a parar todo, Buenos Aires. Y ahora te dicen que la transformación no para. Por favor, paremos a estos muchachos porque están haciendo destrozos. Bueno, pero hay que ver si es una transformación buena o mala, porque a ellos lo dicen que es buena o mala. Claro. Después, por ejemplo, tenés la plazoleta Papa Francisco, Flores, en Vigo, ya serían Flores residenciales, Flores chetos, sería. Sí, sí, Flores R. Claro, Flores R, Francisco Vigo y Membrillar, en los últimos cuatro años la modificaron, la reformaron cuatro veces. ¿A la plazoleta? Esa plazoleta que mide siete metros por siete metros. Ah, nunca me di cuenta. La reformaron cuatro veces en los últimos cuatro años y vos entrás a hablar de... Hiper clave, van como cuatro vecinos al año ahí más o menos. Hiper clave. Sí, impresionante. Y vos, y cuando ves cuánto salió cada reforma decís, en serio, gastaron 60 palos en esto. Miles y miles de pesos. Bueno, en publicidad... Millones. Millones. En publicidad se calcula que por día con esto la transformación no para, 12 millones de pesos diarios en una publicidad que no es información relevante, pura propaganda política y electoral de cara al año que viene. Y seguimos con 30.000 vacantes faltantes en la escuela, poca doble escolaridad, precariedad en zona sur, 10 años menos de esperanza de vida en la zona sur de zona norte. O sea, hay que... Mira que hay cosas para laburar, ¿eh? Hay mucho, hay mucho. Te agradecemos mucho, Martín. Ojalá haya más vecinos y vecinas como vos poniéndose la situación también al hombro, organizando. Y, bueno, seguramente en las próximas semanas te hagamos otro llamadito a ver cómo sigue todo. Peor, seguramente, pero acá debe estar para que me llamen. Bueno. Genial. Gracias, Martín. Muchas gracias por el llamado.